MISIÓN DIVINA PARA TI Este es tu programa favorito, deseando bendecir tu alma y de ser salvación para tu vida. Este programa está diseñado para propagar el avivamiento a través de toda la tierra, empezando desde la ciudad de Brownfield, Texas, hasta llegar a todo el hermoso valle del Río Grande y el norte de México. MISIÓN DIVINA PARA TI Es la antorcha del avivamiento que es llevada adelante por el mandato divino y ministrada por el pastor evangelista de la iglesia Misión Divina de Brownfield, Texas. El doctor Genovevo Izaguirre, un varón de Dios con más de 25 años de experiencia evangelística y usado poderosamente en los dones de milagros, sanidad y liberación. MISIÓN DIVINA PARA TI Desea bendecir al mundo entero con el avivamiento que está derramándose desde el mes de marzo del 2000 en su iglesia local. Todos los programas que escucharás son grabados en el derramamiento en vivo. Preparte para ser impactado con la unción del Espíritu Santo y recibir un milagro como miles alrededor del mundo lo han recibido. MISIÓN DIVINA PARA TI Presenta en este momento a su conferencista de avivamiento, pastor evangelista, doctor Genovevo Izaguirre. Hablar con el Señor para ver qué es lo que Él quería que comunicase yo a la iglesia en esta noche. Y mientras que platicaba con el Señor, el Señor Jehová me decía tienes que seguir hablando del avivamiento. Y yo le dije Señor pero pues siempre hablo del avivamiento y el Señor me dijo en mi corazón tienes que seguir hablando del avivamiento porque los que brincaban y saltaban ya ves cómo andan. Y le dije Señor pero es que Señor y dijo tienes que seguir hablando del avivamiento porque los que no se despegaban del altar ya ves que casi ya no están ahí. Señor pero mira Padre mío es que yo siento predicar otra cosa dice cállate la boca dice el Señor vas a hablar lo que yo te diga porque la mayoría del pueblo de Dios que recibieron milagros y maravillas durante el derramamiento del Espíritu Santo hace ya un año o dos para atrás se han olvidado de lo que yo hice con ellos y caminan con un corazón malagradecido. Yo dije Señor pero es que es difícil, es duro yo ya no sé qué hacer hablo lo que puedo comunico al pueblo lo que puedo no sé Señor me estoy haciendo pedazos que más quieres que hable ya no puedo hablar más es todo lo que puedo hablar Señor somos unos pequeños instrumentos tuyo nada más somos unos pequeños cristianos Señor Señor en el panorama mundial Señor y se cansa uno y está difícil y la carga está dura ya no sé qué hacer a veces a veces me dan ganas ya mejor de terminar de hablar alabado sea el Señor somos muy pequeños Señor muy pequeños Señor y al principio mientras que yo estaba platicando con el Señor el Señor me dijo mira me dijo este es el título del mensaje el Señor me dijo le vas a poner así pequeños instrumentos escogidos yo sé que solamente tres o cuatro o cinco van a recibir bendición pero que tiene que tiene que tiene gloria al Señor amén gloria a Dios dígale a su hermano enseguida yo voy a ser uno de ellos aleluya yo voy a ser uno de ellos yo voy a ser uno de ellos gloria al Señor vi que algunos ni se movieron está bueno gloria al Señor gloria al Señor yo voy a ser uno de ellos y dije Señor pero somos pequeños Señor dijo vas a hablar de mis pequeños instrumentos escogidos y mientras que estaba meditando en el mensaje y estaba escudriñando las palabras originales del mensaje que el Señor me dio gloria al Señor para siempre estaba percibiendo la misión que el Señor nos ha dado gloria al Señor y vino a mi mente el subtítulo y le puse misión imposible entonces dije yo pero como está esto Señor no concuerda no encaja pequeños instrumentos y luego misión imposible como está esto Señor como si somos muy pequeños instrumentos gloria al Señor y nos das una misión imposible Señor pues como le vamos a hacer si somos muy pequeños y luego nos das algo que hacer muy imposible y el Espíritu Santo me dijo es que no estás entendiendo el mensaje yo le dije bueno bueno pues Señor explícame porque yo tú sabes que este siervo aunque ya estudió hasta el doctorado está medio naco y dije Señor y este y me dijo mira mira checa bien las palabras dice dice siervos pequeños instrumentos escogidos escogidos y dice el Espíritu Santo quien crees que escogió me dice el Espíritu Santo de quien crees que son instrumentos dije yo ah vaya vaya ya estoy entendiendo entonces esa misión esa misión imposible gloria al Señor que se ve grande se ve espantosa que es imposible gloria al Señor es posible con un pequeño instrumento gloria al Señor pero cuando es escogido por la mano invisible aleluya del Rey de Reyes y del Señor de Señores ¿me estás entendiendo? alabado seas y repentinamente dije ah 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 ahora si me cae el 20 como decimos allá en mi tierra gloria al Señor para siempre y mientras seguía analizando este las notas de estudio las notas de de documentación para poder darles a ustedes un poquito de alimento en esta noche gloria al Señor aunque algunos gloria al Señor van a agarrar el gerber y lo van a tirar gloria al Señor otros van a agarrar el bistec y se van a empanzonar gloria al Señor y se van a ir bien llenos para la casa de pura bendición gloria al Señor pero bueno usted decide que es lo que se come y que es lo que tira ¿cuántos alaban al Señor todavía? y mientras que yo estaba analizando todo esto le hacía una pregunta al Señor Jehová de los Ejentes decía Señor pero somos pequeños instrumentos Señor y pero analizo como quiera que alrededor de toda la tierra como quiera tú estás te estás moviendo tu fuego está arrasando con naciones está está moviéndose en ciudades está explotando en iglesias gloria al Señor y repetidamente vi en las noticias por ejemplo un artículo en agosto 25 25 este día 25 del 2002 por Ron McGillen dice dice que hubo una convocación santa alabados al Señor en el verano del 2000 que es de este verano en New York City se juntaron 85 mil jóvenes adultos gloria al Señor se reunieron se reunieron para arrepentirse y para orar por la nación de Estados Unidos y mientras que estaba analizando mis notas observé otra nota que decía 400 mil jóvenes fíjense jóvenes jóvenes por eso los viejitos ya los grandulones ya estufas ya se nos pasó el tren no queremos buscar a Dios gloria al Señor queremos quedarnos en el mismo en el mismo buque gloria al Señor antiguo gloria al Señor y no queremos salirnos de lo mismo gloria a Dios pero el Señor está levantando una juventud poderosa gloria al Señor una juventud gloriosa el Señor está levantando pequeños instrumentos escogidos y si no quiere aplaudir no aplauda a cabo los del radio se van a gozar más 400 mil jóvenes se juntaron en Washington D.C. en septiembre 2 del año pasado del año pasado del 2000 gloria al Señor y se acometieron a Dios para traer un cambio a la nación en julio 13 del 2002 de este año en julio 17 mil jóvenes cristianos se juntaron en el estadio Reading de Inglaterra para orar delante de Dios en el estadio gloria al Señor y delante de la reina y del rey de los príncipes para orar a Dios gloria al Señor para que el rey del cielo el rey del universo trajera un cambio completo en todo el país de Inglaterra analizando la palabra todavía las notas de estudio gloria al Señor me encontré con un reportaje de Margaret O'Connor este reportó que el agosto 18 del 2002 en una iglesia que se llama Narrabri Christian Outreach Center en Australia el domingo 11 de agosto Dios bajó con su mano invisible y su presencia y tomó control del culto dice pero fíjese algo interesante dice después de tener oposición al principio del culto están dormidos esta noche ah que duro es esto gloria al Señor después de tener oposición al principio del culto Dios a la mitad del culto más adelante bajó con su gloria poderosa y tomó control de todo el servicio y se manifestó en una manera poderosa por eso es que yo dije hace un momento vamos a orar porque aquí hay espíritus que están en contra del mensaje aquí hay espíritus que están en contra del avivamiento alabado sea el Señor para siempre aunque no se han comido el bistec ya dicen que sabe feo alaban a Dios todavía a su nombre a su nombre dale fuerte el aplauso al Señor hermano dice el domingo 18 después de resistencia inicial alabado sea Señor el Señor el Señor Jehová irrumpió en medio de la congregación de una manera poderosísima y soberana todo el auditorio estaba llorando todo el pueblo estaba riéndose y eso es lo que necesita la mayoría aquí riéndose necesitan gozo todo el pueblo estaba riéndose todo el pueblo estaba llorando delante de la presencia del Señor todo el pueblo estaba presenciando manifestaciones del Espíritu Santo de Dios aleluya gloria a Dios para siempre y luego se reportó por el mayor de la ciudad de que durante esa semana del avivamiento que cayó el reporte reportó el mayor de la ciudad que el consumo de alcohol se vino abajo hasta un 50% cantinas se cerraron alabado sea el Señor drogadictos se salvaron gloria a Dios aleluya eso es lo que hace un avivamiento poderoso traído por pequeños instrumentos escogidos hay una ciudad en Alemania que se llama Krikstan reportan gloria al Señor Franz Reitmer dice que después de inundaciones después de terremoto después de la situación económica después de la depresión corrupción droga alcoholismo adicciones pobreza y cuanto gloria al Señor se están levantando 15 iglesias por semana en aquel país gloria a Dios para siempre y están siendo inundadas por el poder del Espíritu Santo de Dios no te gozas yo te digo una cosa si de repente llegara tu hijo y te llega con un certificado que se graduó de colegio verá que te gozas que casualidad que con las noticias del Señor nomás te quedas ahí sentado sin aplaudir y sin gozarte porque la mejor no es tu Señor gloria a Dios pero si es tu Señor te gozas gloria a Dios porque uno se goza cuando el Espíritu Santo se está moviendo a través de toda la tierra gloria a Dios aleluya porque Él es bueno y para siempre es su misericordia te gozas delante de la presencia del Señor yo me gozo en el Señor porque Él se digna en levantar pequeños instrumentos escogidos en estos últimos tiempos cuantos alaban a Dios y termino las noticias con esto alabado sea el Señor el julio 30 domingo junio 30 de este año del 2002 aleluya en la iglesia gloria al Señor allí tan mismo en Australia yo no sé que el Señor traiga con Australia en Australia dice gloria al Señor estaban en un culto poderosísimo en adoración y en alabanza y la gente empezó a orar en el Espíritu y hablar en lenguas y a gozarse gloria a Dios y muchos empezaron a ser tocado por el Espíritu Santo de Dios y la mitad de la iglesia cayó al piso aleluya hablando en lenguas y gozosos aleluya y un joven llamado Daniel de 19 años que había sido rebelde que había sido tremendo cayó tirado al piso gloria al Señor bautizado por el Espíritu Santo y hablando en lengua y solamente por dos horas se quedaba viendo al techo con los ojos bien pelones y nadie lo podía levantar nadie lo podía mover solamente hablaba en lengua y sus ojos casi se le salían de las cuencas de los ojos gloria al Señor y cuando abrió los ojos gritaba y corría todo alrededor del templo porque decía que por dos horas el pastor reporta que toda la iglesia estaba tirada en el piso que toda la iglesia estaba hablando en lengua dice que aquel dice aquel joven que cuando cayó al piso y el Espíritu Santo lo tocó abrió sus ojos el Espíritu Santo espirituales y vio que se abrieron las ventanas se abrió un portón se abrió un portón así en el techo gloria al Señor y vio al Señor Jesús que bajaba por unos escalones gloria a Dios hasta la iglesia y luego iba el Señor y iba tocando a la gente y iban cayendo iba el Señor iba tocando a todas las personas y caían al piso y eran bautizadas y eran sanados y eran libres con el poder del Espíritu Santo de Dios por dos horas aquel joven no se levantaba del piso porque vio que las puertas del cielo se abrían aleluya y la bendición de Dios caía y la bendición